Ha sido un fin de semana violento en Estados Unidos. Los tiroteos masivos estuvieron a la orden del día en varias ciudades de dicho país. Eran las 9.30 de la noche cuando el famoso carnaval Mardi Gras de Nueva Orleans terminó en tragedia. En medio de la desesperación, un agente policial intenta dar indicaciones. Acababa de ocurrir un nuevo tiroteo. Cientos de personas habían llegado para ver el colorido desfile con el que cerraba la temporada de festejos en la ciudad, cuando de repente se escucharon al menos 20 disparos. El resultado, una persona muerta y cuatro heridos, entre ellos una niña. Otro tiroteo ocurrió en New Jersey, donde una familia de cuatro integrantes fue asesinada. Las autoridades dicen que eran las 9.30 de la mañana cuando se produjo un tiroteo en el interior de la vivienda. Entre las víctimas, hay dos jóvenes y dos adultos. Todo apunta a que el atacante asesinó a las personas y luego se quitó la vida. Se desconocen los motivos de este múltiple crimen. De acuerdo con el sitio de registro de tiroteos masivos en Estados Unidos, en los primeros 51 días del 2023 ocurrieron 82 tiroteos. Esto es un incremento significativo, ya que para el mismo periodo del 2022 se habían contabilizado 59 ataques. Mientras tanto, hasta el 20 de febrero de este año ya se contabilizan siete masacres. Otra ciudad donde ocurrió un ataque fue en Memphis, donde una persona murió y 10 resultaron heridas. Cristian Meléndez para Tele2.